hola feliz día nuevamente con ustedes mi nombre es carmen alicia zanabria de chef 360 grados en esta oportunidad nuevamente acompañada de nanny mi ayudante de cocina en real barril que es el local que nos prestó la locación para hacerles llegar estas ricas recetas el día de hoy real barril ubicado en usa que comenzamos con nuestra receta del día de hoy y vamos a elaborar una sopa shanghai nos damos inicio el día de hoy a nuestra receta es una sopa shanghai es un estilo asiático chino japonés como le quieran nombrar es una sopa también que se hace con una facilidad y una practicidad extraordinaria los ingredientes son realmente bastante comunes los podemos tener en nuestra nevera entonces en una olla acá ya previamente tenemos hirviendo un poco de agua vamos a darle sabor al agua con un poco de pimentón a mí me encanta este corte este corte se llama macedonia es en cuadritos de un centímetro de diámetro aproximadamente entonces colocamos el pimentón agregamos la cebollita es básicamente una sopa de pollo con vegetales solo que le agregamos el toque de las salsitas japonesas una vez dejamos hervir un poco la cebolla el pimentón agregamos un poco de ajo en forma de pasta una vez que tengamos saborizada digamos el agüita vamos a colocarle la proteína en este caso decidí que fuese el pollo entonces colocamos nuestro pollito allí para que ya se vaya cocinando mientras tanto ya tenemos nuestros champiñones pelados una vez más la recomendación quitarle el tallo a los champiñones y picarlo justo al momento en que los vamos a utilizar en nuestra receta seguimos con nuestros champiñones acá verdad esta cantidad es suficiente lo bueno de esta sopa es que la podemos preparar para una persona para dos para tres y es muy muy fácil luego acá tenemos nuestro calabacín o zucchini verde lo disponemos ya también dentro de nuestra agüita hirviendo con nuestros vegetales nuestros pollos removemos y vamos a empezar a dar sabor con las salsas japonesas colocamos un poco de soya un poco de salsa de ostras y algo que me encanta que es el aceite de ajonjolí el aroma y el sabor que le añade el aceite de ajonjolí a esta receta es algo que particularmente me encanta esta preparación si gustas les puedes agregar jengibre pero como estamos también de repente en una onda de comida saludable con el jengibre hay que ser un poco precavido el jengibre no lo pueden tomar las personas que sufren de tensión alta que tengan el azúcar alta o que tengan siempre los nervios alterados porque el jengibre pues es una un tubérculo que a base de yin ejercita y eleva digamos todo este tipo de él nos eleva todas estas cosas en nuestro organismo y puede ser contraproducente pero si te gusta el jengibre y puedes comerlo el toque final para esta sopa changay de carmen alicia sanabria de chef 360 grados es el toque perfecto al final un toquecito de jengibre entonces ya vamos viendo acá el color de nuestra sopa con nuestros vegetales y vamos a agregar una de las porciones de fideos de arroz también se conocen como vermicelli de arroz pero vermicelli es en italiano estamos haciendo una sopa japonesa asiática entonces introducimos nuestra pastica también para que se cocine es el mismo tiempo esta esta sopa alrededor en 20 minutos ya está lista para su consumo los vegetales quedan crunchy y la frescura es increíble porque se hace al momento puede durar uno o dos días en la nevera solo que nuestros vegetales pues se van a marchitar un poco a diferencia de cuando la consumimos en el momento que la hacemos vamos a lograr ese crunch en los vegetales que es súper rico el mismo día que la preparamos esperamos un ratico a que nuestra sopa digamos mermen los vegetales se conjuguen todos nuestros sabores y en unos minutitos regresamos con nuestra receta bueno estamos de regreso para culminar nuestra receta del día de hoy mi nombre es carmen alicia sanabria de chef 360 grados tenemos entonces nuestra sopita ya andando vamos a agregarle por luz por último los champiñones frescos removemos y uno de mis secretos de cocina y tips de cocina es la cebolla larga agregarla al final para que no sufra la misma cocción de los vegetales anteriores y conserve un poco de su crunch y le de un saborcito picantito a nuestra preparación por otro lado nani nos va a freír este fideos de arroz verdad en aceite muy muy caliente este es un proceso delicado que hay que hacerlo con suma precaución porque el aceite va a estar a una alta temperatura el cambio de este a de este ver michelle y cuando lo freímos es una locura es una un espectáculo visual ya lo tenemos los retiramos nani de allí cuidado entonces apagamos de una vez el fogón ya tenemos nuestra sopita shanghai lista vamos entonces a despejar un poco nuestra área para montar hacer el montaje de nuestro plato acá tenemos nuestra sopita vamos a ayudarnos con un cucharón recuerden importante la presentación de nuestro plato limpiamos nuestros bordes porque es inevitable pues que nos que se nos riegue un poco bañamos con la semilla de ajonjolí blanco en este caso y colocamos nuestra decoración y culminamos con otro detallito al estilo chef 360 grados vamos a colocarle uno más y riquísima nuestra sopa shanghai del día de hoy bueno acá culminamos el día de hoy con una receta súper rica súper rápida de hacer nuestra sopa chizuán mi nombre carmen alicia zanabria me puedes conseguir en mis redes sociales como arroba chef 360 grados mi página web www chef 360 grados con nani de real barril en un saquen nos despedimos por el día de hoy espero que esta receta les haya encantado y que sepan prepararla gracias a todos los que nos vemos en el próximo vídeo estamos viendo en mi canal gracias a todos los que nos vemos en el próximo vídeo i Gracias por ver el video.